Hola Lola, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar Monopoly Strip ¡Suscríbete al canal! 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 A ver dónde llega Espero que se gaste todo el dinero No No Vale, tiene otra vez ¿Cómo corre tanto? ¿Con tacones? ¿Cómo corre tanto? Eh... No déle la... No Venga, confirmar Vale, he dado la puesta de sol Vale Lanzar a los dos ya no quiero ver Mapa ni vista ni nada A ver que me toca Bien Un Nueve Me ha tocado Creo Lo que acabo de ver Morte Has ganado un segundo premio en un concurso de belleza Cobran No, diez Pasar turno ya No quiero votar en un concurso de belleza Vale Total Pues Vale No, vale, vale Vale Eso no lo he tocado antes Eso no lo he tocado antes Ah, no me ha tocado a mí No, le ha tocado a ella Mediao Bueno Voy a ver el mapa Voy a ver el mapa No, al ver el mapa Vale Vale Lanzar a los Bien, vale Tener Cinco, seis Ok Un once Salida Ese soy yo Vale Es el mal dinero Venga Yo soy este ¿Quién es ese? Impuestos sobre el capital No Porque lo he dicho dos veces Es como de Ahora que estar aquí No tiene forma de liberarte Ahora que estar aquí No tiene forma de liberarte Ya, o sea Ya lo he oído No, no pago No, yo tengo que pagar Subastrés O sea, yo tengo que pagar Y todo Y ya Como no hace nada Creo que la vas a lo mismo A la vela A la vela Tengo que pagar Lanzar a los Venga Porque tengo eso A la vela Una cosa Mover cámara Aceptar destino Venga Avanzar rápido Venga Comida por lo mismo Eso basta Venga, venga, venga Yo puedo, yo puedo No, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Sí puedo, sí puedo Se acabó Póngate Vale Yo soy yo Soy yo Soy yo Venga Para turno Voy a hacer esto ya Espero que os haya gustado Dadle like Y suscribíos Y dadle a la campanita Adiós 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 Adiós